ok este es el vídeo número 570 del curso de proyectos de software que hicimos en el vídeo anterior veamos el historial de comics aquí en la aplicación github desktop esta operación también se puede realizar desde la línea de comandos con el comando git log perfecto ruta de activación y desactivación de un cliente básicamente esa ruta la movimos la definimos en el archivo cliente road.py que más tendríamos que refactorizar de ahí podemos proceder a abrir el editor visual studio code aquí ya está que otra ruta podemos pasar para cualquiera de los otros archivos hay información relacionada con los parqueaderos esta de perfil esta ruta la voy a mover a lo que tiene que ver con todas las rutas que tienen que ver con autenticación es el perfil del usuario control x vayamos a out road.py a la parte final y listo aquí le agregamos la indentación necesaria aquí sería blue es ser punto blueprint e importamos usuario form a ver si desde aquí directamente cambiar clave form importemos todos permisos desde qué más necesitamos importar esta función flash desde flash creo que ya quedó bien listo listo un cómic que diga la operación de ruta de visualización de perfil queda en la clase out road listo tarifas está de tarifas con cual de las ya definidas podríamos en cual de estas podríamos definir la tarifa tipo está vehículo tipo road quizás en medio pago voy a definir la voy a definir la hay entonces cortemos este bloque de código vayamos a medio pago vayamos a medio pago aquí aquí va a ir sean punto blueprint importamos tarifa desde model y ya estuvo no era más un cómic un cómic que diga que diga aquí la ruta que muestra todas las tarifas que muestran o que retorna todas las tarifas y queda definida en la clase en la clase medio pago roos regresamos una vez más a roos.py parqueadero 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 información y parqueos de vehículo buscar esa de vehículo podría quedar quizás dentro de un nuevo archivo que se llame parqueadero guión roos.py y traigo las importaciones digamos básicas no, esto no se debe llamar así parqueadero roos.rouds dos puntos esperemos que copilot nos dé el resto del código aquí está esto lo dejamos pendiente de definir para eso sirve la palabra clave pas un cómic esqueleto esqueleto para la clase de rutas para parqueadero ok entonces estas dos estas dos rutas las vamos a llevar para allá este archivo cada vez queda más pequeño pegamos aquí le agregamos la intentación necesaria aquí sería sell.blueprint importemos propietario permission esto debe ser importado desde aquí perfecto parqueadero corregamos el este corregir viene desde acá desde flex login corregamos el este sell.blueprint importamos ese formulario desde app.forms flash writeDirect url creo que ya un cómic rutas rutas de parqueadero definidas en la clase parqueadero roads ahí vamos estas de aquí están todas relacionadas con parqueos creo que inclusive la de periodicidades si dejémosla allí en parqueadero roads falta otra aquí también son varias es extenso este código importamos periodicidad importamos aquí son varias recorremos esto reemplazamos por arroba sell.blueprint ahí se corrigen varios errores operario permission aquí es importamos vehículo tipo desde model to json esta función viene desde ahí medio pago viene desde model tarifa también que el vehículo también es un modelo esto es relativamente rápido solamente es hacer las importaciones data from data import data arrendamiento aquí hay otra advertencia básicamente importar usuario acá hay otras todas estas relacionadas con con la librería report lab veamos a roads y las rutas que tienen que ver con el report son estas creo que son estas las pegamos acá arriba voy vamos al final importar io import io ok import oex semfile creo que ya semfile esto viene desde flags la importación de esa función creo que no queda nada pendiente un commit que diga rutas adicionales para la clase parqueadero roads listo regresemos a github desktop y todos estos cambios los subimos al repositorio remoto continuaremos en el siguiente video adiós